bueno voy a comenzar explicando por qué la forma de una guitarra en este caso es la típica forma de una guitarra tipo Stratocaster que tiene un par de cuernitos un cuernito es ligeramente más profundo que el otro esto es precisamente para que la mano pueda penetrar hasta los últimos trastes estos dedos puedan alcanzar los últimos trastes y mi dedo pulgar que es el de apoyo no necesita penetrar tanto en el cuerpo de la guitarra por eso este cuerno es ligeramente menos profundo que este otro segundo la guitarra tiene socavados aquí hay un socavado es decir aquí donde están las líneas la madera ha sido un poco tallada para que no estuviera totalmente angular y poder poner aquí mi antebrazo normalmente nosotros tocamos de esta manera y si tuviera que un ángulo de la madera sería un poco molesto también para para mi antebrazo luego aquí en esta parte de la guitarra tengo otro socavado pueden ver cómo también se está adelgazando y estas líneas nos ayudan a ver este preciso adelgazamiento que tengo yo aquí y esto es para que mi cuerpo pueda estar cómodo aquí asentado en este caso yo estoy sentado está hay una posición de guitarra clásica esta posición de guitarra clásica la logro gracias a que este mutlo está apoyado sobre un banquito de guitarrista que les voy a dejar aquí también la descripción y esto me sirve mucho porque esta posición de guitarra clásica es la que a mí me ayuda sobre todo a poder estudiar de una manera correcta porque el tal y normalmente esta correa que tenemos que se llama tal y normalmente la guitarra eléctrica la tocamos de pie con el tal y puesto y si yo estudio de esta otra manera que normalmente estudian las manos me quedan colocadas de manera muy distinta no esta mano por ejemplo está apoyada y está mucho más cerca de mi vista que esta otra que si se fijan tengo que estar recargado aquí ya ni siquiera estoy aquí recargado haciendo haciendo caso a la forma de la guitarra no sino que estoy aquí y el socavado que tengo acá para que pase mi cuerpo tampoco no lo estoy ni siquiera utilizando entonces mi técnica se desarrolla de una manera aquí y luego sucede que cuando toco parado la guitarra me cae acá entonces es una técnica distinta cuando estoy tocando parado que cuando estoy tocando sentado y por eso de pronto hay ciertos brazos que cuesta mucho trabajo y bueno vamos a colocar entonces la mano en los trastes lo primero que voy a hacer es que esta mano la voy a relajar totalmente y así como la tengo relajada con mi palma hacia adelante voy a subir los dedos al diapasón al subir los dedos al diapasón observen cómo los dedos quedaron de una manera paralela a los trastes propiamente los trastes son el metal de el metal que está encrustado aquí en el brazo la idea de esto es que mi mano se acomodó de manera ergonómica luego lo tomó de esta manera hay una pinza simple aquí porque mi pulgar está opuesto a mis dedos de enfrente y es la manera más fuerte como mi mano puede estar tomando algo ok ese es el principio básico de un guitarrista una pinza simple entonces mi pulgar más o menos va a estar entre mi dedo 1 y mi dedo 2 y más o menos a su misma altura y así es como va a estar colocado sobre la guitarra ahora no es digamos una regla el pulgar puede subir o puede bajar pero siempre en un espacio mucho más corto de lo que sube no bajan los dedos de enfrente y se dan cuenta también que hago este rolling los brazos no son totalmente planos los brazos tienen una curvatura un radio este radio varía también en las guitarras y está hecho para que nosotros podamos subir y podamos bajar también de una manera ergonómica por el diapasón y el fulcro o el punto de apoyo está en mi pulgar que es el que me permite subir o bajar también cómodamente por el diapasón pero no estoy subiendo y bajando de esta manera porque es una manera incluso poco natural de subir y bajar entonces nos conviene mejor estar apoyados aquí y siempre con nuestro pulgar que tratar de pasar nuestro pulgar por arriba para hacer acordes u otro tipo de apoyos que también nos van a limitar de una manera física a que yo pueda tal vez estar haciendo ciertas extensiones o ciertos voicings no digo que esto no se ocupe porque sí también se ocupa sobre todo cuando hago bendings apoyo mi pulgar aquí arriba del brazo para poder tener mucho más apoyo poder jalar más cómodamente pero normalmente para los fraseos para las escalas que se yo mi pulgar está acá atrás y es como me puede estar dando un mejor apoyo vamos a la otra mano la otra mano que damos voy a estar apoyado entonces voy a estar recargado sobre este socavado que tiene la guitarra y si se fijan estoy tratando de relajar también mis hombros mis hombros están aquí relajaditos y estoy tratando entonces de que el punto de apoyo el fulcro lo tenga aquí en este punto no voy a subir y no voy a bajar por la guitarra de esta manera porque lo estoy cargando en el hombro lo que estoy tratando es apoyarme aquí y que mi mano suba y baja de esta manera es decir como una pequeña diagonal esta diagonal es una parte cita de todo este radio que estoy haciendo también pero sube y baja de manera diagonal para que sea una manera más sencilla y también ergonómica de subir y bajar por las cuerdas fíjense cómo estoy tratando de que mi mano a pesar de que ahorita no tengo plumilla está paralela a lo que sería la tapa de la guitarra no estoy subiendo y estoy bajando de esta manera y esto es de una manera simple porque cuando yo tenga mi plumilla en las manos si mi mano está haciendo esto mi plumilla va a estar angulada hacia abajo entonces voy a bajar muy bien pero cuando suba mi plumilla va a ser retentiva y se va a atorar en las cuerdas de la misma manera si lo hago al revés si toco de esta manera también mi plumilla va a subir muy bien pero hacia abajo se va a estar atorando también en las cuerdas entonces hay que tratar de subir y bajar de esta manera paralela a la tapa y que mi plumilla entonces no quede retentiva sino quede de esta manera perpendicular a las cuerdas ni caída ni levantada perpendicular a las cuerdas y traten de que la plumilla no penetre demasiado el plano de las cuerdas traten de tocar de una manera superficial casi con la punta de la plumilla la forma de cómo tomar la plumilla puede variar porque todas las manos son distintas yo prefiero siempre tener un buen apoyo aquí de mi pulgar y mi dedo índice abrazando la plumilla ahora si yo estoy tocando escalas normalmente voy a tomar la plumilla un poquito más de la punta si yo estoy tocando ritmos voy a tomar la plumilla un poquito más hacia atrás digamos puede ir variando también en la forma como voy tomando la plumilla dependiendo de lo que haga si voy acompañando o voy haciendo solos o escalas una parte importante también en el caso de esta mano es que yo esté anclado a la guitarra es decir que yo pueda tener una referencia aquí algún dedo sobre la guitarra y en este caso lo que estoy haciendo en mi cerebro se llama propriocepción es decir mi cerebro sabe perfectamente dónde están todas las partes de mi cuerpo si en este momento les digo a ver mueve el dedo gordo de tu pie derecho y lo mueven entonces va a decir tu cerebro ya ves siempre estuvo ahí yo siempre supo que estuve ahí y siempre sabe dónde están las cosas eso se llama propriocepción si yo tengo la mano volando mi pulgar normalmente es el que guía a veces el movimiento cuando empezamos a tocar empezamos a tocar con el pulgar de esta manera muy sencilla y todo principiante ha hecho esto no me van a decir que no sienten aquí como hay una parte de la piel que pasa por las cuerdas no bueno pues esa parte de la piel es la que mi cerebro está pensando que va a pasar por por la guitarra y para no gastarme la piel lo que voy a hacer es que voy a colocar la punta de la guitarra señalando exactamente ese punto de mí de mi pulgar y lo voy a abrazar atrás para tener entonces un apoyo y lo que voy a hacer entonces es que mi cerebro va a pensar que voy a tocar con esa parte de la piel de mi pulgar cuando en realidad estoy tocando con la plumilla pero si tengo la mano volando mi cerebro no sabe dónde está la primera la sexta cuerda que se yo le voy a dar una referencia y decirle aquí está la guitarra por lo tanto aquí está la primera cuerda aquí está la sexta cuerda la quinta la cuarta que se yo ya le estás dando más información a tu cerebro para no tener la vista de este lado que mi cerebro sepa perfectamente dónde está esta mano y poder la atención a lo que está pasando también del otro lado y entonces que toda mi atención o mi vista incluso no esté colocada de este lado sino que pueda estar colocada de este otro lado o mejor aún en el atril o en el público o en el resto de la banda no no estar siempre viéndome las manos gracias y mucho éxito banda